El pasado 29 de diciembre, el Consejo Municipal terminó el bloque de sesiones Extraordinario, al cual fue citado. Igualmente, el presidente de la corporación de ese año da un balance de su gestión en el 2022. Durante las sesiones Extraordinarias, cuatro proyectos fueron enviados a la corporación por la Administración Municipal. Se aprobaron tres proyectos, de cuatro que se presentaron, y otro fue retirado por parte de la Administración Municipal. ¿Cuáles se aprobaron? El Fondo Local de Salud, se aprobaron también la entrega de lotes en Altos de Buenos Aires, un proyecto muy importante del cual fue ponente el Honorable Concejal John Jaime Londoño, y por supuesto también la compra de predios para la protección ambiental en el Páramo. Se retiró el proyecto quizá de más polémica o más complejo este año, que es crear un nuevo corregimiento para el municipio de Sonsón, en el Magdalena Medio, más específicamente en la vereda La Linda del corregimiento de La Danta. Este proyecto busca quitar esta vereda del corregimiento para que se convierta en un corregimiento más llamado Honduras La Linda. Sonsón pasaría entonces a tener nueve corregimientos y 107 veredas, si este proyecto se hubiese aprobado, de más que el próximo año lo vuelven a pasar, pero el señor alcalde de la Administración Municipal tomaron la iniciativa de retirar el proyecto, aún no sabemos claramente por qué se hizo, pero el Consejo es respetuoso de las decisiones también de la Administración Municipal. El hoy expresidente del Consejo resalta como positivo el trabajo que realizó la Mesa Directiva durante el año 2022. Hicimos una labor bonita, trabajamos por las comunidades, siempre hemos trabajado por las comunidades, como concejal, como presidente, como vicepresidente o presidente de las comisiones que he tenido la oportunidad de ser. Es un honor, es un honor ser concejal de Sonsón, era un sueño, hoy día es una realidad, y esto es una muestra más de que las personas pasan, las instituciones quedan, de que estos cargos tienen fecha de vencimiento, y que durante el tiempo que estemos ejerciéndolos, tenemos que hacer las cosas de corazón, como para Dios y no para los hombres. Uno de los proyectos que fueron aprobados durante el bloque de sesiones extras del mes de diciembre es de la entrega de lotes en el barrio Buenos Aires, del cual fue ponente el concejal John Jaime Londoño. Digamos, en palabras concretas, mal entregado. Tras de esa ponencia negativa que yo hice, con la doctora Tatiana y el señor alcalde, se sacó ya el proyecto con estructura, voy a explicar qué es la estructura, la estructura la va a entregar con las vigas, las columnas y la plancha, para que construyan el segundo piso, ¿por qué? Porque va a quedar unifamiliar, primer piso y segundo piso. Gracias a esa ponencia positiva, se hizo que el proyecto quedara más bien sustentado, y que fuera mejor para las comunidades. Las metas que los entreguen para el 2023, antes del señor alcalde acabar el periodo de su administración. Van a ser beneficiarias 37 familias, el lote va a quedar con parque recreativo también para los niños. Además, fue reelegida la Secretaría General del Consejo para el periodo 2023, Diana Marcela Álvarez. Es un reto muy importante para mí, no solamente a nivel personal, sino a nivel profesional. Les quiero contar un poquito, yo soy abogada, he graduado de la Universidad de Antioquia, entonces todas las actividades que yo puedo desarrollar acá en el Consejo Municipal son paralelas, son digamos que relacionadas con las leyes y con el derecho, entonces para mí es una experiencia bastante significativa para mi hoja de vida, y como les decía anteriormente, a nivel personal.